Piden en Venezuela medidas deplorables de represión ante protestas. Urge CONADE a prevenir que el crimen organizado reclute niños. Alertan posibles atentados en 10 departamentos de Colombia. Conozco la información completa aquí en DH Web Noticias. Agradezco su compañía, mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. Este 10 de mayo se realizó en el auditorio de la CDH la conferencia Independencia Judicial como garantía de los derechos humanos por parte del doctor Víctor Manuel Rodríguez Recia, ex miembro del Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y actual presidente del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. José Luis Armendariz González agradeció la participación del Ombudsman ante la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, así como a la licenciada Carla Gutiérrez Armenta, presidenta del Colegio de Abogados de Chihuahua AC, destacando la firma de convenio entre la Asociación Civil y el Organismo Interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deploró las medidas represivas adoptadas por las autoridades de Venezuela en respuesta a la ola de protestas iniciadas en el mes de marzo en el país. El organismo llamó al Estado a acabar con estas medidas y dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos fundamentales. La CIDH condenó especialmente el aumento de muertes, heridos y detenciones masivas que ha acompañado la militarización de las tareas de gestión de las manifestaciones sobre lo cual el organismo expresó su preocupación. Según cifras recién publicadas por el Ministerio Público, 36 personas han fallecido y al menos 757 han resultado heridas. Esto en el marco de las manifestaciones ocurridas en el país. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, consideró importante poner en marcha medidas preventivas para evitar que tanto el crimen organizado como las maras sigan reclutando niños para que se incorporen en sus actividades delictivas. El ombudsman hondureño destacó que el problema no solo debe ser analizado en torno a la edad, sino determinar las causas que está llevando a la niñez a ser conducida por ese camino de la violencia delincuencial. En relación con los recientes comentarios vertidos por la titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo sobre las niñas y los niños con discapacidad, en donde hizo referencia a que la institución quería niños bien, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su preocupación, ya que denotan inobservancia de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como del paradigma de inclusión y de derechos humanos. La desafortunada expresión, asegura la CNDH en su comunicado, no es acorde con el principio de progresividad de los derechos humanos, sin olvidar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la discapacidad puede ser agravada por las barreras actitudinales y el entorno. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió 900 millones de dólares a la comunidad internacional para aumentar la respuesta humanitaria en Somalia y prevenir la hambruna. Durante su discurso en la Conferencia de Londres sobre Somalia, que se llevó a cabo este jueves, el titular de la ONU aseguró que el mundo debe actuar para romper el ciclo de vulnerabilidad en ese país y, tras agradecer la generosidad de los donantes hasta el momento, resaltó que se necesita más ayuda para evitar una catástrofe. En el monitoreo que adelanta el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia, se ha podido identificar el escenario de riesgo de posibles ataques y atentados mediante la modalidad de plan pistola por presuntos integrantes del Ejército Nacional y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, esto contra miembros de la Fuerza Pública, principalmente contra la Policía Nacional. Esta alerta se da en los departamentos de Chocó, Antioquía, Cauca, Nariño, Arauca, Norte de Santander, César, Córdoba, Cundinamarca y en el Distrito Capital, Bogotá, para lo cual se solicita se adopten medidas de prevención a través de planes de contingencia y fortalecimiento de las labores de inteligencia para neutralizar el accionar violento de los grupos ilegales o estructuras criminales a su servicio. Aquí concluye el informativo de hoy, agradecemos su atención y le esperamos en este canal de HWeb Noticias. Hasta la próxima.